Aquí tenéis al culpable de la subida del pan. Él es quien hace pasar hambre a vuestros hijos. ¿Con qué derecho cobráis así la harina, ladrón? ¡Ladrón! ¡Ladrón! ¡Salta! ¡Puta! ¡Puta! ¡Pégale! 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 ¡Puta! ¡Alto, alto! Parece que el bellaco quiere decirnos algo. ¡Hablad! Reconoced ante todos el motivo de tal abuso. Si he cobrado de más, ha sido para compensar las islas que me obliga a pagar el nuevo alcaide. ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Ladrón! ¡A la cara de la mano por ladrón! ¡Porta! ¡Puta! ¡Puta! ¡Alto! ¡Quietos! ¿No ves que no es él contra quien debéis descargar vuestra ira? ¿Contra quién entonces? Contra quienes han provocado que esto suceda. Contra el nuevo alcaide y su yerno, el converso, que es quien le ha colocado en mi puesto. ¿De veras ansiáis justicia? ¡Sí! ¡Sí, sí! Entonces, haced que la reina me nombre alcaide y juro que no volverán a robaros jamás. La reina debe escucharnos. ¡La obligaremos! ¿Cómo lo haréis? Apoderándonos de su bien más preciado. Su hija. ¡Eso! ¡Sí! ¿Estáis conmigo, segovianos? ¿Estáis conmigo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Vámonos de su bien! ¡Vámonos de su bien! ¡Rápido! ¡Corran más de piso! ¡Socorro! ¡A mí y la guardia! ¡Ayuda! ¡A de mí! ¡Ayuda! ¡Ah! ¿Estáis bien? Andrés, querían llevarse a la niña. ¿Qué está sucediendo? Maldonado, ha organizado un levantamiento. Levantad el puente y preparaos para nuevos ataques. Tenete a buen seguro que nada valdrá nuestras vidas si algo le ocurre a la princesa. ¿Y mi hija? Guarecida y a salvo en el Alcázar, mi señora. ¿Y a qué esperamos? Hemos sido advertidos de que no debemos cruzar las puertas. Soy la reina de Castilla y esta ciudad es mía. Y para entrar en lo mío no son merecer leyes ni condiciones. Entraré en ella por la puerta que me plazca. ¡Seguidme! Isabel, hija mía. Dejad que os mire. ¿Estáis bien? ¿Os han hecho algo? Señora, disculpad el desafortunado suceso. Se os lleve una explicación. Por supuesto. Y habrá tiempo para ello. Pero primero habré de calmar a mi pueblo. Abrir las puertas del Alcázar y dejar de entrar y decir a mis vasallos y servidores. Porque lo que a ellos les viene bien, aquello es mi servicio y mi place que se haga. Señora, solo queríamos justicia. Justas no podían ser vuestras demandas si ha oído vuestro caudillo mal donado. ¿Por qué no está aquí para exponerlas? Confesad. Vuestra intención era raptar a la princesa. ¡Hablad! ¡Silencio! El pueblo clama justicia y yo se la voy a dar. Se azotará a todo aquel que haya participado en el levantamiento. Quienes pusieron en peligro la vida de mi hija serán arrojados desde las torres más altas del Alcázar, donde buscaron refugio. Que sirva de escarmiento. En cuanto a vuestra merced, no pondré en la misma balanza un acto de felonía y el abuso de poder. Sin embargo, os desposeo de vuestro cargo y os exijo que devolváis hasta el último maravedí. A la vez tengo a bien nombrar al caide de la ciudad de Segovia don Gonzalo Chacón y Martínez del Castillo, de cuya decencia y honestidad respondo yo misma. ¿Don Gonzalo, aceptáis?